Solo este pasado domingo se han registrado 24 accidentes de tránsito en Santa Cruz de la Sierra. Los motivos fueron la imprudencia y la conducción en estado de ebriedad. De acuerdo al parte que me ha hecho llegar, tanto acá de la Dirección Departamental de Tránsito Central como de los módulos, tenemos 21 hechos de tránsito que se han registrado en diferentes circunstancias. De todos esos, también indicar, tenemos, tengo en el parte cuatro personas que han resultado lesionadas en diferentes hechos de tránsito. Y otro aspecto importante, indicar, de todos estos conductores, tenemos 10 conductores que han sido sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad. Algunos simplemente conduciendo, otros involucrados en hechos de tránsito también bajo influencia alcohólica. Bueno, todos los conductores que están conduciendo en estado de ebriedad, pues, tal cual indica la norma, ellos son puestos a disposición del Ministerio Público y de acuerdo a los que corresponden también son cautelados. Por una parte, por otra parte, el conductor involucrado en hechos de tránsito o que simplemente sea sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, por primera vez es sorprendido, suspendido por un año. Aquellos conductores sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad que son reincidentes, pues, lastimosamente, la suspensión es definitiva.